Podemos confiar en el Señor, quien da las fuerzas para vencer. Su Santo Espíritu nos guiará en la batalla. Hasta el final podemos lograr alcanzar a aquellos que sufren y buscan la paz. Cruzar las montañas, sanar las heridas de aquellos perdidos que buscan a Dios. Y juntos con Él, como lo prometió, que estaría con nosotros hasta el final. El fuerte pregón se hace escuchar con su Santo Espíritu. Jesús nos guiará y juntos con Él, como lo prometió, que estaría con nosotros hasta el final. El fuerte pregón se hace escuchar con su Santo Espíritu. Jesús nos guiará. Danos Jesús de tu amor para poderte reflejar. Tu gracia, Señor, pueda alcanzarnos, y así cuando vengas, poderte abrazar. Dios nos guiará y juntos con Él, como lo prometió, que estaría con nosotros hasta el final. El fuerte pregón se hace escuchar con su Santo Espíritu. Dios nos guiará y juntos con Él, como lo prometió, que estaría con nosotros hasta el final. El fuerte pregón se hace escuchar con su Santo Espíritu. Jesús nos guiará y juntos con Él, como lo prometió, que estaría con nosotros hasta el final. Con su Santo Espíritu nos guiará. Nos guiará. Amén. Nuestro mundo necesita de una luz diferente, más potente que el sol, que apague la oscuridad, que deja anunciar a la gente en todo lugar. Por eso... Quiero vivir en tu casa para siempre, protegido debajo de tu sal. Amén. Que deseamos a ti, Dios te dé nuestra luz, bendiciones también. Amén. Atentos, escuchen. Juden para traicionar a Jesús, tomó su propia decisión voluntariamente. Ahora, Pedro, acá por ejemplo en esta escena, miren, cuando la criada le señala, pregunta, Pedro quería traicionar a Jesús? No, Lucas, no porque él quería, sino porque en las circunstancias se seguían mirando. Honra, honra a tu padre, a tu madre, para que amigas a una larga vida de la tierra que llevará tu Dios te da. Lucas. Seis. Seis. A ver, ¿sale limpio? No. Está lleno de lefras o manchas. Y Lucas Amán dijo, oye, esta es mi última oportunidad. Siete. Dios. Si esta no me curo, me voy a morir. Entonces, en esa sumergida, en la última, dice que Amán se sumerge y en ese momento ocurre en su corazón un cambio. Que cree en Dios, le dice el Señor. Por favor, Dios de Israel, sáname. En la séptima, levantada, dice que su sonora estaba allá afuera y todos. ¡Limpio! ¡Limpio! ¡No tiene lefras! ¡Miren! ¡Qué! ¡No tiene lefras! ¡Parece pequeños! ¡No podemos permanecerle esas manos. ¡Limpio! ¡Plakin balance! ¡Absupen! Gracias. Gracias.